y no es la primera vez que me hace falta plata. Ya llegué, voy a dejar mis cosas. Antes tenemos que hablar. ¿Y ahora qué? Hija, no es por acusarte de nada, pero no es la primera vez que me doy cuenta que me hace falta plata y solo estamos tú y yo. ¿Y usted cree que yo lo tomé? Solo esto me faltaba. Aparte de que me sacó de Colombia, ahora piensa que soy una lacra. Mamita, tranquila, yo solo quiero aclarar las cosas. ¿Tomaste? Pues sí, ¿y qué? Es la única manera en la que puedo soportar estar aquí y no gritarle que todo esto es su culpa. Usted me hizo infeliz, mamá. No sabe cómo la odio. Odio que sea mi madre. ¡Ya estoy cansada que me hables así! Discúlpame, pero es que ya te estás pasando. Tienes que poner de tu parte y no podemos seguir en esta situación. Por favor, Emma. ¡Usted fue la que nos puso en esta situación! Así que a mí no me diga nada. ¡Órale! Ahora sí le entraste con ganas, ¿eh? Si en menos de media hora ya te echas de media botella. Dicen que tomarse también las penas y eso es lo que yo quiero hacer. Olvidar. Mi mamá odia que tome y ahora voy a tomar más que nunca. Me siento. Me siento, mamá. Me siento, mamá. ¡Cristina! ¡Cristina, mi amiga! ¡Se va a morir! ¡Cuesta a la izquierda! ¡Cuesta a la izquierda! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! Ana, ¿puede archivar esto, por favor? Gracias. ¿Señora? ¿Cómo está mi hija, doctora? Está bien. Logramos estabilizarla, pero va a tener que pasar la noche aquí para poder vigilarla. ¿Qué fue lo que le pasó? Tuvo una convulsión por la gran cantidad de alcohol que ingirió. Se le conoce como atracón o congestión alcohólica y tiene que estar muy agradecida, señora, porque su hija corrió con suerte. Estos casos suenan ser mortales. ¿Señora? Tenga por seguro que esto no volverá a pasar. Estaré más al pendiente de mi hija. ¿Puedo verla? Claro que sí. Venga conmigo, acompáñame. Ay, virgencita, ya no sé cómo puedo ayudar a mi hija. Virgen de Guadalupe, morenita de México, ahora morenita mía, al igual que la virgen de Chiquinquira, la patrona de Colombia, eres la madre de Dios. Te pido, madre de todos los peregrinos, que mi hija acepte nuestra nueva vida en este país que nos recibió con los brazos abiertos. fue por nuestra protección. Mi hijita tiene que aceptar que uno es feliz donde pertenece el corazón. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo que termina de amanecer vas a descansar. Pero eso no quita que tenemos que hablar sobre lo que pasa. Está bien. Te voy a preparar algo bien rico de desayunar. No tardes. Tan bonita la rosa que me dejó mi mamá. Pero aún así no puedo dejar de extrañar Colombia. Extraño muchísimo mi país. ¿Cómo? ¿Regresaste? Pensé que ambos habíamos deshecho de ti. Pues ya lo veo que no. Y deje de molestarme porque ya no pienso aguantarla. ¿Qué piensas hacer? Eres una emigrante que no vale nada. Y como estás en mi país puedo decirte lo que yo quiera. Ah, ¿cómo no, Moñi? Verás que sí. Una obra extranjera arrimada. ¡Sí! ¡No una arrimada! ¡Ahora se bota! ¡Sí! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Hemos tratado de ser pacientes con Gema pero su rebeldía ya es mucha. Por eso será suspendida tres días. Lo entiendo, maestra y lamento que esté pasando esto. Yo también espero que Gema lo lamente y que no vuelva a repetirse una situación de este tipo porque la próxima vez será expulsada definitivamente de la escuela. Debes entender que la más afectada por no aceptar que ahora este país es tu nuevo hogar eres tú. ¿Y cómo lo voy a aceptar? Si mi mamá me hace sentir que estoy en una cárcel, me cuida todo el día. ¿Y no crees que lo hace para protegerte de tus malas decisiones? Tomaste una gran cantidad de alcohol, fuiste a dar al hospital y pusiste en riesgo tu vida y ahora te suspendieron de la escuela. Pues, ¿qué? Tenía que defenderme pero nadie quiere escucharme. Tal vez porque con tu actitud provocaste que se hicieran una imagen de ti que no es. Pero si no te tranquilizas y hablas en lugar de pelearte nadie va a querer escucharte y eso es en México, Colombia o China. ¿Pero por qué soy yo la que tiene que estar dando explicaciones? Para que se escuche tu voz pero si tu actitud es agresiva todos van a estar a la defensiva y nadie va a querer escucharte. Piénsalo, Gemma. La solución para llevar una vida más tranquila puede estar en tus manos, Gemma. Pero no quieres verlo. ¿Qué onda, migui? No te había buscado desde lo que te había pasado pero te veo enterita, ¿eh? ¿Qué? ¿Vamos a festejar? A ver, Gemma, no voy a ir a ningún lado contigo así que ya déjala de molestar porque tú provocaste que tomara. ¿Qué? ¿Tú qué, Reina Cuajo? Tú no eres nadie para decir lo que Gemma pueda hacer o no. Pero yo sí alcancé a escuchar que usted es la que mal aconseja a mi hija. Ay, a mí ni me diga, yo no la obligué. Pero sí le enseñó cosas que no están bien y le advierto una cosa, usted se vuelve a meter con mi hija y me voy a asegurar que la expulsen de esta escuela, ¿me entendió? Ajá, ajá. ¿Y cree que eso me importa? Ah, si ella hace problemas si le importa o no, pero sí me voy a asegurar con que no se vuelva a acercar a mi hija para perjudicarla. ¿Estamos? Mi mamá se pasa. Hasta ahora quiere controlar con quién me voy a juntar. Yo no puedo estar sin hablar con nadie. Aunque mi mamá no quiera, voy a abrir mi perfil en redes para comunicarme con mis parceros de Colombia. ¿Qué pasa? Ah, Pedro, qué bonito con que es en México en donde está escondida la zapa esa de la Sandra. La belleza. La belleza.